Inboxia Pet Tracker, rastreador de GPS Comprado en Amazon España para Portugal. Funciona bien en Portugal. Fácil instalar. En el perro y en el smartphone, ligero, ventaja de la suscripción por 3 años al sistema. Lo que justifica un precio un poco más elevado que ciertos competidores. Buen aspecto y construcción. Aplicación bien pensada y funcional. Para mejorar el producto, podría añadir una opción de envío de la posición cada minuto, en complemento de las ya existentes. Esa frecuencia más elevada facilitaría la busca del perro cuando perdido, mesmo si esta opción disminuiría la autonomía de la batería. Localizador GPS para perros Seguimiento en tiempo real. Acceda a la ubicación del dispositivo a través de la aplicación o sitio web y controle su ubicación, movimiento, velocidad, historial de rutas y mucho más. Plataforma web de seguimiento gratis a través de PC y aplicación gratis. Geofence Puede establecer una zona de seguridad para su perro de solo 150. No se adapta a nada fuera de un círculo. El modo estándar hace ping a la posición de su perro aproximadamente cada 10 minutos. Al configurar su apóstrofe apóstrofe zona segura apóstrofe, puede proteger a su mascota con una cerca virtual que le enviará una alerta de escape si se escapa, y le notificará cuando su mascota abandone el área designada. Muxan localizador de GPS He tenido ya varios localizadores, y, entre todos, este modelo es el que mejores resultados me está dando. Mi podenca se va detrás de los rastros de otros animales y a veces tarda horas en regresar, sin embargo puedo ver su recorrido y sé por dónde se mueve. Hace unos días y en plena nevada ella regresó a casa sin el localizador. Al día siguiente, gracias a la última posición que marcaba la app del aparato, lo recuperamos sin problema y en perfecto estado, a pesar de haber quedado en la nieve y en un lugar recóndito en medio del monte. La batería aguanta bastante tiempo en activo, y si no en movimiento, el localizador apenas consume. Se puede configurar para recibir la posición en distintos periodos de tiempo, y esta es visible en vista satélite. Viene con un collar, cable de carga y un adaptador para la tarjeta SIM. Lo cierto es que estoy muy contenta con esta compra. VES 23667 Localizador GPS Localizador GPS con múltiples funciones Con este gadget podrás localizar fácilmente a través de Google Maps la posición de tu mascota, de tu hijo, de tu maleta, las llaves de casa, el coche y cualquier otra cosa que se te ocurra. Sigue las instrucciones de montaje, idioma español no garantizado. Tractive GPS DOG 4 Compra el dispositivo para un masting con mucha tendencia en los paseos meterse por medio del bosque, y poder saber en todo momento donde está con tranquilidad. Después de una semana de uso puedo decir que a nivel técnico funciona muy bien tanto en modo normal como en live donde puedo ver su movimiento, hacia donde va y lo más importante mi posición y distancia respecto al perro. La precisión del dispositivo es bastante precisa. En modo normal la batería dura mucho, y en modo live no tengo información suficiente como para hacer una valoración. Se adapta bien al collar tal y como debe en la fotografía. De momento ningún problema de sujeción y al perro ninguna molestia. La app es fácil e intuitiva con mucha información como actividad del perro. Se puede ver el recorrido de la ruta en el historial y activar o desactivar mecanismos del dispositivo. ¡Gracias! ¡Gracias!